Tocamientos indebidos se arrojó de un vehículo de transporte público en marcha, quedó prácticamente desfigurado. Se lanza desde una cúster en movimiento y choca de forma brutal contra la pista, sin importarle que detrás de él otros vehículos circulaban. La razón, huir tras ser descubierto por los pasajeros realizando tocamientos indebidos a una joven de 18 años. El señor tenía un polo que era medio holgado, me había bajado el polo y tenía su mano en mi seno. Entonces yo, en el momento en el que yo me volteo y veo eso, porque veía una casaca azul y su mano que salía de ella, que estaba posada en mi seno. El sujeto, quien ha sido identificado como César Fernando Corazma Colquichagua, solo atinó a salir del vehículo apenas la muchacha empezó a increparlo. Yo me paro y desde mi lugar le digo, ¿crees que no me he dado cuenta? El señor me mira y trata de abrir la puerta, mientras el carro está en movimiento. Trata de abrir la puerta y yo me voy acercándose a la puerta y entonces el sujeto trata de salir por esa pequeña abertura que había y se lanza del carro. Luego este sujeto fue auxiliado por peatones y conductores en la avenida Camino Real en San Isidro. La joven al verlo ya recuperado corre inmediatamente hacia él, logrando su detención. Aunque grande fue su sorpresa cuando llegó a la comisaría de San Isidro. Los oficiales me dijeron que no, que eso no podía ser esa denuncia porque casi hacían denuncias de ámbito penal y lo mío ya era civil y entonces no me podían pasar la denuncia. Los videos de las cámaras de seguridad de la zona sirvieron como prueba para que César Corazma Colquichagua sea sentenciado la tarde de este lunes a solo 30 meses de prisión suspendida y a una reparación de 2.000 soles. Este tipo ya es reiterativo y tiene un problema, no ha sido pura casualidad. El señor ya tiene varias denuncias, bueno, tiene dos más y solo de este año, una de abril y otra de agosto y exactamente por lo mismo. Efectivamente, las otras denuncias policiales corresponden al 4 y 25 de abril de este año, cuando sus víctimas viajaban en un bus del Metropolitano en Independencia. Al igual que este caso y a otros se han registrado también en un transporte público. Siempre te rozan, a veces te meten la mano al momento que pasas. ¿Te ha sucedido? Sí me ha sucedido, varias veces. ¿Te comas? No puede salir ni con chorro ni con falda porque siempre las mañanas están ahí a la expectativa. En esta ocasión este carro no está tan lleno, pero hay carros donde la gente está muy amontonada y estamos propensas a que nos puedan faltar el respeto verbalmente hasta lo que es físico, con tocamientos indebidos. O nos podrían también grabar y subirlo al internet. Por eso es importante denunciar este tipo de hechos y que no queden impunes. Todas las comisarías están obligadas a tomar acción al respecto y si en caso alguna no lo admite, hay otras vías a donde acudir. Por ejemplo, los centros de emergencia mujer son servicios que el Ministerio de la Mujer pone a su disposición para brindar asesoría legal, acompañamiento psicológico y acompañamiento social. Adicionalmente también las denuncias las podían presentar incluso en las propias fiscalías. Sin embargo, como sabemos, los espacios más cercanos a todas las personas son las comisarías. Así que están advertidos, todos aquellos sujetos que cometan tocamiento de connotación sexual serán penados entre 3 a 6 años de pena privativa de libertad.